Hola, bienvenidos un día más al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre outfits de otoño aunque uno de ellos será de transición verano-otoño ya que en el sitio donde yo vivo hay días que hace mucho calor otros que hace mucho frío y no sé si en algún sitio donde viváis vosotras os pasará lo mismo pero a mediodía hace calor, por la tarde también, por la mañana hace frío luego hay días que solo hace frío, luego hay días que solo hace calor entonces pues os traigo un poco de variedad que no sea de verano, pero que ya sea pues algún pantalón largo, una camiseta, tal lo que, pues no sé, lo que yo me suelo poner en ese paso del tiempo deciros que voy a hacer tres outfits y otros tres outfits los hará una chica pero que no estará en este vídeo, estará en el vídeo de su canal su canal se llama El Baúl de Carmencita yo os recomiendo que os paséis porque de verdad hace vídeos muy chulos hace DIYs, hace tags hace cosas para la vuelta al cole peinados, en fin, tiene un canal muy muy completo y bueno, la totalidad del vídeo serán también sus tres outfits así que os recomiendo que os paséis por su canal y bueno, si queréis ver los tres míos, pues nada, quedaros y bueno, si queréis ver los tres 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 espero que os hayan gustado los outfits os recomiendo que os paséis por su canal para ver los otros tres y nada, deciros que como habréis visto aquí en este vídeo salgo con las zapatillas doradas que tanto me habéis preguntado por ellas haré un vídeo exclusivo sobre cómo también combinarlas y también creo que tengo otro grabado hablando sobre ellas, dónde me las compré y también sobre otras zapatillas que me compré a la vez y nada, deciros que si queréis que haga un vídeo de preguntas y respuestas dejarme abajo un comentario el hashtag AnitaResponde y la pregunta que queráis también tengo pendiente un vídeo de 50 cosas sobre mí Aliexpress en fin, muchísimos vídeos pendientes los productos estos que os dije de la segunda parte también así que nada, bueno si os ha gustado este vídeo manita arriba si queréis más vídeos de este estilo pues nada, también si no estáis suscritas si queréis ver mis próximos vídeos pues quedaros y nada, ¿qué más deciros? pues eso, que mis redes sociales las tenéis al final del vídeo y que os mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!